¿Qué onda cracks? Bienvenidos, aquí estamos otra vez en Call of Duty Mobile Y madre de Dios, una nueva ruleta acaba de llegar Y les digo de una vez que está más barata, así es Aquí la tenemos, es la ruleta de la MSMC Space Station Y bueno, vamos a tirarle tres veces Porque si le tiro cuatro, ya se eleva mucho el peso Ya se eleva mucho el precio A ver, aquí tenemos la SMRS La escopeta El paracaídas Está bonito la verdad, la RPD Cyberspace La LK24 Cyberspace Este, aquí tenemos al Ripper Puzzle O Puzzle No sé cómo se dice, vamos a decirle Puzzle, ok Ahí tenemos el Ripper Puzzle ¿Cómo baila? Oh my God Míralo, madre mía Que es un cubo De Rubik En todo su esplendor Vean cuántos colores tiene Bueno, le voy a tirar crack Le voy a tirar tres veces Para ver qué me toca Pero quiero ver las probabilidades De que te toque el arma A ver, vamos a ver Aquí en el botón del medio Más información Y paracaídas Color Ukiyo-i 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 Coño ¿Va a haber puro Ukiyo-i o qué? Ukiyo-i Parece que no está cracks Ya lo chequé cracks Y no está la probabilidad Pero bueno, vamos a tirarle Cuesta veinte cracks La primera tirada cuesta veinte A otros le va a costar treinta Pero a mí me cuesta veinte Muy barato Tenemos el traje aéreo Cubigilution Que a ver si está grabando Sí, está grabando Aquí tenemos el traje aéreo Cubigilution Que está padre O sea, sí lo voy a usar Sí lo voy a usar A ver qué más tenemos A ver Aquí tenemos la escopeta Ya van un montón de escopetas Que me tocan Dios mío Madre mía Me quieren llenar de escopetas Ya luego les voy a enseñar Las escopetas que tengo Vamos a tirarle Una tercera vez Que cuesta cien cracks La primera veinte La segunda setenta La tercera cien Wow Tenemos La SMRS La bazooka Excepcional Que bueno No sé si la use Pero bueno Ahí la tenemos A ver si la uso en contra todos Con carroñero Quién sabe Es que no hay carroñero Qué triste Que diga No hay contra todos Pero bueno Ya le tiramos No le voy a tirar una tercera vez Porque cuesta doscientos cuarenta Tengo que ver Cuánto cuesta en dinero real Más o menos Para tirarle Pero bueno Ya ahí te la dejo Por si tú quieres tirarle cracks Espero que el video Te haya gustado Si fue así Puedes suscribirte O ver este video Y sin nada más que decir Nos vemos en la próxima Bye bye O sea ya era De ley Que no me iba a tocar La MSMC Es que está muy cara De todos modos Está muy cara la ruleta A comprarlo todo